En Molchen, una comunidad indígena, está trabajando fuertemente en materia de energía renovable, de energía limpia o energía verde, como también se le conoce por ahí. Es por eso que tuvo lugar esta primera feria de energías renovables, todo un éxito ahí, justamente en esta comuna buriana. La protección y sobre todo el respeto por la ñuque Mapu, o Madre Tierra, como se pronuncia en español, han sido siempre una conmovisión del pueblo mapuche pehuenche en nuestro país. Por eso, la comunidad indígena Admapu Molchenyancú, de Molchen, organizó este fin de semana la primera feria de energías renovables, medio ambiente y pueblos originarios. Los efectos del cambio climático, el daño al medio ambiente y el ecosistema fueron suficientes motivos para trabajar en proyectos de energías renovables que benefician a cientos de familias que viven en esta zona. Y una forma de defenderla es también fomentando las energías limpias y verdes, como le llaman las energías renovables. Y nosotros queremos que a través de esta energía cooperar, ir aminorando nuestras huellas de carbono y además protegiendo nuestra ñuque Mapu. Nuestro pueblo es por lejos la institución que más ha defendido la naturaleza, el medio ambiente, han dado su vida, han dado su sangre, muchos están encarcelados por defender lo que nos consideramos sagrado, lo que nos da el sustento. Y hoy vemos con mucha pena cómo está sufriendo los efectos del calentamiento global. Una instancia que contó con la decidida colaboración de la Municipalidad de Mulchen, cuyo alcalde Jorge Rivas cree que es importante integrar a las comunidades pehuenches en el desarrollo de la comuna y acercar posiciones con el mundo privado para materializar estos proyectos. Y porque pensamos que también hay que ir a conversar con la empresa privada, es la empresa privada la que genera también mucho empleo en la sociedad, son actores relevantes también en nuestro país y por lo tanto es necesario generar este tipo de alianzas tripartitas, en este caso por el uso de energías renovables, eficiencia energética, entre la municipalidad, la empresa privada y los pueblos originarios. Tenemos que aprovechar este tipo de recursos, porque si bien es cierto también significa un ahorro para las familias, pero también significa un beneficio directo a la conservación y mejoramiento y cuidado de nuestro medio ambiente. Un trabajo que además es altamente valorado por el gobierno provincial y que ve con muy buenos ojos la posibilidad de crear una alianza en el cuidado del medio ambiente. Ahora, la idea de hacer una simbiosis entre medio ambiente, etnias originarias y energías renovables, me parece muy loable y probablemente se pueda dar aquí un punto de encuentro de estos tres elementos, estos tres factores y que empiecen a conversar, empiecen a acordar posibles, como se llama, acuerdos y gestiones comunes en materia de energía, de energías limpias. Y en particular en esta zona rural que necesita de fuentes renovables no convencionales, que efectivamente signifiquen un alivio en la economía doméstica y al mismo tiempo, digamos, un alivio para el planeta, dado que estamos recuperando energías que son amigables con nuestra relación con el medio ambiente. El año 2012 postularon al Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, ganando un proyecto de energías renovables, lo mismo que este año, lo cual les permitió realizar esta feria. La comunidad Admapu Molchiñancú de Molchén cree que en la medida que los pueblos originarios se alineen con las energías renovables, nuestra matriz energética será más limpia y autónoma y por lo tanto, todo el país se verá beneficiado. Son los más persistentes en señalar que el problema energético en Chile es de primer orden en importancia estratégica, económica y social. Por eso esperan contar con el apoyo de todos los actores involucrados en la matriz energética y que no se queden solo con los buenos discursos o deseos.